Le quiero hacer una consulta, una pregunta. Sí, sin ningún problema, hágalá, ¿eh? Usted responde... No tenga miedo. No, no, está bien. No, porque está midiendo como la distancia, ¿qué pasa? No, como me dice que responde preguntas que están escritas en papeles, preestablecidas. Digo, usted debe responder encuestas, por ejemplo. Le va un encuestador a su casa. ¿Cómo un encuestador a mi casa? Sí, le toca el timbro, lo agarra por la calle. ¿Quién es? El encuestador. Bien. Y entonces, ¿qué me pregunta, por ejemplo? Le pregunta, ¿le puedo hacer una encuesta? Le dice, entonces... No, señor. A ver, mire cómo estoy vestido. Son pocos minutos, no, por la ventana, aunque sea usted, no hace falta que me abra. Bueno, yo le voy gritando. No, nunca vienen a mi casa. No, le tocan el timbro de su casa. Se ve que a los vecinos le dicen que no toque. Que estoy loco, que les voy a tirar algo desde arriba. Sí, ahí no toque, en ese no, vaya al de al lado. ¿Le puedo decir una cosa? Por las encuestas, estamos como estamos. Punto. ¿Por qué, dice usted? Porque manipulan los datos, querido. Manipulan los datos. Ya sabe quién es presidente dentro de 20 elecciones. La encuesta da antes los resultados que todo. Y aparte es tramposa. Y lo digo siempre yo. Si a mí me hace una encuesta y yo tengo dos pollos y el vecino le hace una encuesta, no tiene ninguno, en la encuesta da uno y uno. Sí, está bien. Eso es una encuesta. Si en un auto van 20 personas y el de atrás va vacío el auto, en los dos autos van 10 personas. Sí, señor. Sí, pero ya es un muestreo, señor. Pone muestreo, margen de error. Pero no le hacen encuestas si a usted le gusta el café con leche o sin leche. A mí me gusta que me lo pregunten minas porque sí, no encuestas. Pero ¿quién le va a preguntar? Para sacar conversación. Una mina en un bailón me dice, ay, ¿a usted le gusta el café solo o cortado? Y ahí nace el amor. Bueno, quizá, pero está un poco forzada la situación. Yo recuerdo haber respondido hace bastante tiempo una encuesta, la encuesta más larga que me hicieron. Sí. Sobre polvo pédico. ¿Y qué tan largo tiene que ser? Y me di cuenta todo lo que sé sobre polvo pédico. A ver, cuénteme, por ejemplo, ¿se ponen los pies? ¿Dónde se lo pone? ¿En las patas o adentro de los zapatos? No sé si no era una pregunta esa, ¿eh? No recuerdo, pero es probable que sea. Usted agarra el talco ese para los patas. En el zapato. En el zapato. Ah, claro. No, es un error garrafal. Ay, si lo hubiera dicho en los pies, si lo hubiera dicho en los pies, ¿qué me decía? No le puedo decir lo que le decía. No, no, no. Momentito que estamos anotando. El encuestador no puede opinar. Usted es una zeta. Así, no, no. Nada. Sí, cómo no. Nosotros interpretamos los datos. Sí, pero después. Ya se los hemos interpretado. Usted se pone... Supongamos que tiene cualquier problema en los pies. Se pone una media muy hermética. Una media prácticamente que no... De nylon. Claro. Esa como esas cosas de las panaderías para agarrar las patas. De látex. Y por más talco que ponga en el zapato, el talco no le va al pie. Señora, usted no me preguntó. Si se pone otro zapato... No, ¿qué? ¿Y le vuelvo a poner? O si se queda descalzo en su casa. Para qué no lo usa. No, no quiero ahí polvopédico. No, el polvopédico lo tiene que tener en todo momento. No, yo me lo pongo... No solamente, sino que también... No, no. Si tengo media no le pongo polvopédico. ¿Para qué sirve el polvopédico? ¿Es solo para secar la piel o para matar más de cuatro bichos? Bueno, hay algunas marcas que le matan a los bichos y otras que no. Porque esta marca que vendemos nosotros tiene un fuerte componente... De veneno. Veneno, vamos a decirlo. Tiene un veneno que mata todos los hongos, los gérmenes, todo. Ah, qué bien, pero no es dañino para la piel. No, no, es benigno. Para la piel no. Ahora, si viene usted su novia, y usted tiene... Por mí haga lo que quiera, pero viene su novia y le besa los pies, como quien dice. Sí. O le chupa un dedo. Por favor, bueno. Qué humillación. Estamos en la Semana Santa. Se hay muerta ahí. Ah, entonces es muy tóxico. Se envenena. Pero porque no es para comer, sino que sería polvopédico. Sería levadura de cerveza. Pero no para comer. Pero digo, se puede inhalar, si lo inhala es lo mismo. Y bueno, lo mismo. Porque por ahí está en el aire. Pero a qué se le ocurre inhalar polvopédico. Yo conozco. Hay que estar rejugadazo. Sí, sí. Igual tiene un olor mentolado. Ah, sí. Que va en barra. Pero eso para que... Llama. Usted cuando se desviste delante de una dama, sale como una nube de las patas. Sí. Y un olor mentolado. Y la mera percibe ese olor y ya tiene un sentimiento positivo hacia usted. No sé si eso, pero... Y dice, ay, mi novio tiene un olor tan mentolado en las patas. Parecen dos pastillas, dice el olor. Sí, sí, pero... Por eso me gusta chuparle los dedos de la pata. Parecen cinco renomes. Lo mentolado no es amigo del erótico en general. No, pero a veces sirve para enmascarar sabores que sí, son muy enemigos de él. Claro. Sí, sí. O erotismos anteriores. Claro, claro. Bueno, ¿y qué más le preguntaron a estas personas del polvo pésil? No, yo recuerdo que fue hace mucho esa encuesta, pero me habían dicho que es breve, porque el encuestador siempre le dice que es breve y después usted descubre que no. Sí, sí. Está hace 20 minutos hablando... Cuatro horas ahí. Hablando del polvo pésil. Claro, ¿le sirven cosas al encuestador? No, sí, si lo hace pasar, si es presencial, ahí está la encuesta presencial y la encuesta telefónica. Yo por teléfono no contesto a nadie. ¿Cómo que no, señor? Si lo llaman los del red y de la radio. No, si lo llaman esos tipos que le quieren encajar algo... Algo como que... Algo como... Telemarketing. Ah, eso. No sé lo que es, pero te lo quieren dar. Telemarketing. Telemarketing. A mí me pasó. Empiezan a mantener una conversación que es informal. Hola, ¿qué tal? Bien. Sí. Y ahí empiezan a ofrecer el producto. ¿Estás contento con el celular que tienes? Ay, sí. Si uno llega a decir, ¿acepto? Chao. Vale como contrato. En mi casa tengo... Vale como contrato. Un paquete sin abrir de no sé qué. ¿Le entregaron un paquete? Sí, vino un tipo a las 6 de la mañana, me tocó el timbre y me entregó un paquete. Digo, ¿qué es esto? Dice, usted lo aceptó. No, le dije, yo no lo quiero. Lo tengo arriba de la mesa de cocina y no sé lo que es. Estoy hablando en serio. Parece que un día llamó alguien también. Me dijo, ¿usted está contento con qué sé yo? Yo le habría dicho que no, nunca estuve contento. La última vez que estuve contento tenía 11 años. Bueno. Y en algún punto le dije que acepté algo. Y me lo mandaron lo mismo que usted, era el mismo tipo. Vale como contrato. Ahora, usted, si en el mismo instante, dice, no, la verdad que me arrepiento, no acepto. Ya está. Lo mandan a 20 en interno. Claro, o le gritan pelito para la vieja. Quiere decir, ya hiciste el contrato. No, dice, no, para ahora, para rescindir este contrato que acaba de aceptar, tiene que mandar una carta certificada el lunes a la tarde. Diciendo por qué lo rechaza. Claro. Claro, usted se tiene que mostrar siempre satisfecho. Es la manera de que no le vendan nada. No, también. ¿Qué le vendan? Le preguntan por otro lado. ¿Usted estaría satisfecho con un... Sí, le dice usted. Bueno, listo, ya está. Cerrado el contrato. No, los peores son los de seguros de vida. Los de seguros de vida que lo llaman por teléfono. ¿Por ahí? ¿Qué tal, cómo le va? Bien. Usted está... Le pregunto. ¿Usted está interesado en un seguro de vida? No. Bien. ¿Usted no piensa en su familia que quedaría aquí? No. Y entonces empieza... Qué fea es la conversación. Sí, él está creando y dice... Es una conversación muy rica. Pero usted tiene hijos y usted... Yo me levanté de la cama, estaba durmiendo, son las 7 de la mañana. Estoy en calzoncillo y hace 2 grados bajo cero. Bueno, pero este seguro de vida, y una vez me hicieron esta oferta, vale el doble por accidente de avión. Ah, entonces... Bárbaro. Entonces... Sí. No, pero bueno. Como suele ocurrir. Sí. Alguno queda después. Sí, pero los que quedan, yo prefiero que no les dé nada. Claro. Que por ahí reclama. Pero bueno, pero... Esos son los que venden por teléfono. ¿Los encuentran? ¿Sabe cuál es el tema? A mí me... Yo soy una persona amable por naturaleza. Ah, sí. Sí, sí. Yo soy amable. Sí, sí. A mí me gusta... Me gusta tratar amablemente a todo el mundo. Conozca o no conozca. Personas desconocidas también, amablemente. Nunca la agresividad sin saber. Entonces, cuando me llaman por teléfono, yo trato de decir que no, pero amablemente. No se puede. Y la persona está entrenada. Entonces uno dice, en este momento no puedo hablar. ¿Y cuándo puedo hablar? ¿A qué hora? Dentro de un rato. ¿Cuánto sería un rato? ¿Media hora? No, una hora. En una hora yo les llamo. No, en una hora... No hay forma... Y a la hora está. Pero ¿cómo le va a decir una hora? Tienen una respuesta para cada uno de los... Si vos no podés cortar la conversación. ¿Cómo cortas? Pero se le dice, no estoy interesado en escuchar. No importa. No, no. No importa que no me escuche. Usted no está interesado por el producto o no está interesado en general con ninguno. Claro. ¿Por qué no está interesado, señor? ¿Por qué no nos dice que nosotros... Es asunto menos. No te puedo atender. Es como ir a... ¿Cómo se llama el programa este? ¿Cuál? Es igual. Para no hablar en vano. Es igual. No puede salir. Al de Del Moro. A infumables. No puede ir a indomables. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no puede responder? Porque no, porque te hacen responder lo que ellos quieren, señor. Ah, sí. Te hacen responder. Y dice, ¿usted anda de novio con fulana? No, le dice. ¿Cómo? Pero nosotros sabemos. No. No, no. Hasta que usted le dice, más sí. Sí. Y le ponen el zócalo. De novio con fulana. Sí. De novio con fulana. Sí. Dice. No, le hacen eso también a la mamatopilía. Ahora pueden. Bueno, y... ¿Cómo me gusta mentirle a los encuestadores? Porque eso es lindo. Claro. Yo respondo encuestas para mentir. En general. Ejerzo la mentira ahí. ¿En qué programa está viendo? Claro, las de rating todas. Miento todo. A los de encenso le miento yo. Pero... Pero... Vienen los de encenso y dice, ¿cuántos son en esta casa? Catorce. Bueno. Depende de qué día. Hay que responder con las personas que están enamoradas. En el momento de... ¿Cómo enamoradas? Que va a venir un tipo que... En la morada. Ah. Bueno. Mirá, se me iba a decir al primero que me toque entender. Hable bien. ¿Cuántas personas están enamoradas? ¿Qué sé yo? No, de ahí. Parece un ventriloco hablando. Ahora la boca. Claro. Chamanichirolita. No, porque algunos dicen, vivo yo solo. ¿Cómo dice? ¿Ahí siento ruido? Sí. Acá hay alguna que está enamorada, dice. Déjeme ver. Dudoso le ponen ahí. ¿Y qué hace en el encenso cuando siente ruido arriba? ¿No puede ir a ver? No, en verdad no puede ir. O en el fondo. Usted le puede mentir, le puede decir, porque le pregunta. Usted vio que le preguntan, ¿tiene piso de tierra, por ejemplo? Efectivamente. Usted dice sí. Me costó mucho porque es un séptimo piso este. Tuve que traer dos camiones para hacer piso de tierra. Pero a mí me gusta. A mí deme el piso de tierra, señor. Y bueno. El censista anota lo que escucha y no lo que ve. Error Garrafal. No pone Error Garrafal. Usted, lo que le dice, el tipo lo tiene que anotar. Y entonces, ¿por qué hace tanta cuestión? Yo le voy a decir al próximo que venga, que hagan un censo mañana, van a ver. ¿Qué? Me van a oír. No, algunos por ahí tienen dudas con la planilla. Sí. Por eso está bien, Mario Macta, que él no quería contestar el censo. ¿Se acuerda? Porque tenía miedo que le hicieran no sé qué. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Sí, sí. Yo ahora voy a ser como él. Cuando venga lo del censo, le voy a decir que no hay nadie. Igual falta para el censo, falta un montón. No importa, pero ahora me agarró ganas de que vengan. No, van a ir ahora. Porque vean quién soy yo, que a mí no me van a andar preguntando porque sí. Señor, soy el del censo. Ay, buenas tardes. Mentira, no puede haber censo ahora, señor. Estoy tocando timbre y vi sombras en la ventana. No me digan que no hay nadie. No hay nadie, señor. Sí, señor. ¿Usted cree que el censo es? El censo es 1935. Bien atrasado. Sí. Por favor, den la cara, eh. ¿A quién? A usted le vamos a dar la cara. Bueno, esto es la introducción a una advertencia. ¿Cuántas veces los encuestadores, los censistas, los mormones, en realidad son asaltantes disfrazados? Claro. Se disfrazan, así como hay brujas que se disfrazan de viejitas que venden manzanas. Manzanas, manzanas, son unas viejas. Bueno, vos le abrís la puerta al del censo. Sí. Y saca un seis luces, te dice que... Y es mormón. Sí. ¿Cuántos son adentro? Que salgan todos. Pero, y así... Y dice, ¿cuáles son sus ingresos por mes? Sí. Tanto. Y dice, bueno, ponémelo todo acá arriba de la... No le puede preguntar eso al encuestador, el censista, no, no puedo preguntar eso. Lo que pasa es que uno está... El chorro, sí. El chorro, sí. Y más con una pistola en la cabeza. Y bueno, sí, señor. Pero si usted dice que lo usan como una tapadera... Mire, los ladrones usan muchísimos pretextos. Que te vienen a poner una inyección. Sí. Y a veces uno se sorprende. Y sí, ¿cómo le van a venir a poner una inyección? Si a ellos le vienen a poner una inyección... ¿Le hace cuenta del tío? Ay, me olvidé. Bueno, pase, pase. Yo como el señor soy amable. Viene alguien a ponerme una inyección, no le voy a decir que no. Bueno, pero escúcheme, si usted no lo pidió, no está enfermo. Y, pero por ahí me equivoqué. No me acuerdo, no tengo mucha memoria. Es bueno, señor. ¿Cuándo le pedí yo la inyección? Pero es algo muy personal. Dice, no sé, acá dice que tenía que venir aquí. Y viene el tipo y bueno, en vez de sacar la caja de inyecciones, también saca el bufoso y dice, chao. Y bueno, no, eso sí es una situación. Pasa muchísimo con el tema de los instaladores de servicios de cable. Todo, prácticamente. Sí, porque el 96% de los instaladores de servicios de cable son ladrones. No, señor, no puede decir eso. Señor, vienen, incluso algunos son las dos cosas. Que lo instalan el servicio y después dicen, bueno, el servicio de estándar, fenómeno. Ahora, hablemos de lo nuestro. Ya comprobó. Me voy a llevar primero el televisor. Y pero... Justo ahora que estaba bien. ¿Sabe que una vez recibí a uno que me vino a instalar a un servicio de una empresa? Sí. Y el franco me hizo primero toda la legal y después me ofreció todo trucho de codificador, esto, lo otro. Cosas para internet. Le compré todo. Claro, yo lo mejor. Ah, qué bien, ¿eh? Buenísimo. Sí. Tenía muy organizado, además. Con tarjeta, con todo. Sí. Tarjeta para llamar. ¿Tiene razón el señor de los instaladores? No. Sí, sí. Porque manejan algo que el común de la gente no pasa por arriba de la media, ¿de acuerdo? Claro, yo incluso cuando viene un ladrón, así, sin fingir nada, le pregunto. ¿Qué le pregunta? Claro, viene el tipo y dice, arriba las manos. Sí, sí, le digo, pero... Sí. ¿Qué más? No, me dice, te voy asaltando. No, no, pero... Sí. ¿Vos qué es? ¿Estás haciendo encuestas? No, no. Soy chorro, te voy a llenar de plomo, te dice. Sí, pero... Bueno, está bien. No, ¿cómo está bien? Dame. Porque acá normalmente los que vienen primero venden alguna cosa, después me asaltan. No, dame todo, flaco. ¿Qué te estás haciendo? ¿El piola? Bueno, a mí me llama la atención eso, esa cosa tan... Y sobre todo las personas mayores, la persona mayor no está en lo último de la moda. No, porque es mayor. Sí. Quedó en las modas anteriores. Entonces no entienden que internet, que esto, que lo otro, y manejan, el instalador viene con una cosa sofisticada, mire señora, por acá pasa un cable, tengo que meterme por el patio. ¿Qué sofisticado? Ah, y cuando quiere acordar, la vieja no tiene nada, le levantaron toda la casa con un camión. Puede haber que... Le meten un camión de culata y le sacan todos los muertos. Señor, ¿cómo le van a meter el camión? Me pusieron internet, le dice la vieja al marido. La casa vacía y un módem en el medio. Con una señal buenísima. Cinco rayitas de señal. Bueno, ¿qué otras personas vienen? Que le toquen tiembros. A mí me vienen vendedores del que vende plantas, que ahora hay uno que me viene una. ¿Plantas? Cada vez más grande, con una santarrita que pincha. Yo quiero una santarrita. Te lo mando, porque... Sí, mandámelo, yo quiero una santarrita, pero que me prenda. Pues ya planté como cinco y se me secan todas. Pero hay que regarlas, ¿eh? Sí, las riego, pero me parece que alguien me las maldijo. No, porque si la planta no está cómoda... Ah, no, se va. No. Si no le gusta el lugar, la santarrita necesita sol. Sí. Con una mano te la da, con la otra te lo quita. Sí. Sol, espacio, donde desarrollarse, crecer. Claro, porque trepa. Tierra. Ah. Ah, sí. Por la raíz. Si no queda en el aire. Además hay algunos que le ponen... Agua. Estimulantes. Ah, buenas tardes. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué le echa a usted a la santarrita? No, señor, ¿qué me hace esos gestos, por favor? Porque está toda la noche como loca. ¿Estamos hablando de la planta? Sí, sí. Sí. Hay unos estimulantes de floración. Sí. De floración. Que usted se lo echa y la estresa a la planta porque dice, flor, 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 flor. Se le llena todo de flor. Y después la planta, en un momento, explota. Explota y lo ahorca con la raíz. Como las plantas carnívoras. ¿Cómo es que? Yo tenía un amigo que puso una planta, sin saber, puso una planta carnívora en el baño. Sí. Un drama. Punto. El peor lugar. El peor lugar. No lo puede poner en el baño. Yo no sabía que era carnívora. La planta está en la maceta. Eso fue lo que le dijo al médico cuando fue al hospital peruano. Dice, yo no sabía que era carnívora. Bueno, pero... La planta está mirando todo, carnívora. Uno va caminando y la planta lo sigue. Sí, y lo... Te marca. Se marca. No, pero no come bichitos la... Algunas sí, pero otras... Si se ceban, ponele. Y vos tiraste, cortá las uñas y la tirá dentro de la planta. La planta ya no puede... Le agarra el vicio, le agarra. Pero no hay planta que se lo pueda comer a usted. No hay, no sabés. Bueno, no sé. No importa, no estamos hablando de eso. No parece rato. Pero el vendedor de plantas, sí, pasa por acá. El de los repasadores también. ¿Qué? Vende repasadores. Sí, no le compra repasadores. Eso está bien. Eso está bien. Una vez pasó un hombre en un vehículo. Una especie de camioneta de furgoneta. Vendía todo lo que es elementos derivados de agua. Hielo. Agua, soda, hidrógeno. Agua mineral, agua gasificada, soda. Es el famoso sodero. Claro, se llama sodero. En general. ¿De qué tanto se habla? Llamémosle desde hoy sodero. Llamémosle desde hoy sodero. Claro, claro. Tiene, sobre la vereda enfrente, tiene un montón de clientes. El tipo, deja el camión estacionado. Están sobre la vereda. Y probé a varios vecinos de distintos elementos derivados de agua. Soda, agua. ¿Y hace encuesta? No, es chorro. Y yo un día lo vi al hombre y le compré. Dije, quiero un bidón de agua. Qué decisión. El tipo me vendió. Todo bien. Le pagué, se fue. Volvió a la semana. Como inoculado por un veneno. Ah, creí que por la soda iba a decir. Quería vender más. Yo esa vez sola le quise comprar. No quise que fuera un... Se supone que el que compra soda establece una adicción y una continuidad, señor. Y yo estaba... Ahora lo hizo el tipo. Vino el tipo muy temprano. A la mañana empezó a tocar bocina. ¡Eh! ¡Sodero! ¿Y yo? A la mañana muy temprano. Y yo lo miré de adentro. Ni siquiera estaba vestido. Lo miré de adentro. Y el tipo agarró un papel. Y en la reja que tiene pinches, lo clavó así. Y se fue. ¿Y usted no llamó a la asistencia pública? Toda la semana lo mismo. Tocaba a ti, me lo agarró un papel que era una propaganda de los hoy. ¡Ah! La clavaba. ¡Qué miedo, loco! ¿Y usted qué? Mirando por la endija. Prácticamente era un rehén del sodero por haberle comprado una vez sola. Bueno, porque el tipo va. Sí, claro. Bueno, es como cuando apretás algo sin querer en la computadora. ¡Chau! Sí. Salís en toda. Bueno. Yo salí diez veces ya, el cliente número cien mil. Mirá qué puntería que tengo. ¿Y se ganó algo? No, que me voy a ganar nada. Pero no. No puedo apretar ni una tecla en la computadora sin que me salgan 57 estrellas de lugares que venden cosas. Bueno, yo me fui de allá donde vivía, de Ciudad Evita. Sí. ¿Qué tal? Porque también le compraba al señor Limpito. Listo. Que lo he contado aquí alguna vez. Detergente. Es un... Y me llamaba por teléfono todo el tiempo. ¿Qué necesitas hoy? Ah. Digo, ¿quién habla? El señor Limpito. Bueno, me lo pasé. Hace 24 horas que no compré detergente, loco. ¿Qué te pasa? Sí, sí. Está muy sucia tu casa, ¿viste? Sí. Se establece un pacto de por vida. Tengo una de la banda, me dice. Tengo una de la banda. Y así cada novedad de... Listo, es un pacto de sangre. Una vez que uno compró de por vida, hasta que muerda el vendedor, hay que comprarlo. Hay un pacto de demonio, verdaderamente. Como si golpearan la puerta y fuera el mismísimo Mandinga. Porque Mandinga no le va a decir que es él. Le dice que es un vendedor. Le dice que es el sodero. Claro. O que son los mormones. Ah, y los mormones, por ejemplo. No, pero no le venden nada. No, pero ¿cómo es el tema? Y le dan unos folletos con gente toda sonriente. Familias. En general son familias. Y una cascada, sí. Yo me convertí. Porque en un tiempo venían siempre todos. Y yo ya no sabía a qué religión pertenecer porque me convertía. A mí me convence en esa vida. Yo cuando viene una persona y me habla bien, yo le creyó. Y dice, mire, usted, si se muere y se porta más, se va a ir al infierno. Bueno, tome esta rifa, qué sé yo. No, no, no. Toma una rifa. Y yo me hacía... Una semana era de los mormones, otra era Hare Krishna, testigos de Jehová, Brahman, budista. ¿Todo? Todos venían. ¿Qué iba pasando? Y claro, por ahí se pasaron la bola, que yo era fácil. Y empezaron a caer de religiones difíciles. Allá en Montegrande hay un tipo vestido de bombero. Al decir vestido de bombero, dices que no es bombero. Está queriendo decir esto. Disfrazado de bombero. No conoce lo que es un matafuego. Pero viene... ¿A qué le venden rifa? Sí, de bombero. La rifa de los bomberos es la más cara que existe. Vendo rifa de los bomberos. Ah, sí, dice uno que saca 20 pesos el bolsillo. Sí. No. Son 8.000 pesos. ¿Qué rifan? 7.000. Generalmente el premio mayor es un auto. Pero ¿hace cuánto? Yo no veo una rifa de un auto así. ¿Viste la foto del auto? Es un packer 1940. Es la misma foto. Bueno, dice la foto del producto puede no corresponderse con el premio. Sí, sí. Eso tengo yo escrito en la cédula. Yo lo que hice... Yo no es que sea antisociable. Yo me llevo bien con la gente. ¿De acuerdo? Sí, ya nos dijo que era muy amable. Pero lo que hice es como... Como la baticueva de Batman. Entro con el auto, se abre el pasto, meto el auto y tengo la casa en el fondo y no salgo más. No. Ya no salgo más. ¿Y por qué nos pone un cartel de eso? ¿Un cartel qué? Un cartel onda equipado, qué sé yo. Pero que diga... Tómesela. No, bueno. No, sí, cuidado el perro, no sé qué. Piense dos veces antes de tocar el timbre. ¡Ey, señor! No, no molestar. Pero no era que... No molestal. Pero el señor decía que era amable. Sí, pero ya, ya, ya. Sí, pero de tanto sea amable, etcétera. No, 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 no.